Tenemos un comunicado que emitió el Sindicato Médico del Uruguay hace instantes nada más, en donde plantea una, ahí lo estamos viendo en pantalla, de su red social Twitter, plantea la siguiente estrategia y le hace un pedido al Presidente de la República y a las autoridades correspondientes. Habla de una cuarentena general pidiendo, digamos, que el cierre de fronteras, de todo espacio público, desde restaurantes, centros comerciales y otros, también habla de la redistribución de profesionales, tomándolo como medidas de atención y una redistribución administrativa y médica hacia la teleasistencia, algo de lo que hablamos ayer justamente con Inesceda, no sé si recuerdan, también pide medidas de atención con una redistribución de recursos materiales y humanos de policlínica y bloque quirúrgico para la atención extrahospitalaria. Estamos a modo de titulares, ¿no? Porque es un comunicado bastante extenso. Luego piden no atender sin bioseguridad, este es un mensaje básicamente al colectivo médico de no asistencia presencial sin medidas de protección personal. Estamos hablando para, bueno, personas que son pacientes respiratorios o sospechosos de COVID-19. Y en cuanto a los test de diagnóstico, ampliar la disponibilidad y accesibilidad del test justamente para mejorar las estrategias de prevención, de aislamiento en contactos y sobre todo del personal sanitario para no mermar los recursos humanos del sistema de salud. O sea, esto es una propuesta, no hay nada definido con referencia a este tema. Lo estamos comunicando porque apareció en redes sociales y porque se envió el comunicado, pero es una propuesta que el gobierno tendrá que poner a consideración, ¿no? También podría, como quizás ya lo hicieron, pero es raro que lo hagan así a través de un comunicado, podrían directamente reunirse con las autoridades y no enviar el comunicado. Y después comunicarlo a la ciudadanía, ¿no? Claro, porque podría generar cierta alarma, pero por ahora no hay nada definido. No, igual de todas maneras hay. El problema es que otra vez en el sistema de salud hay diversidad. Entonces hay, como hablamos ayer con Inés Cheda también, hay lugares donde se hizo el triage, eso de la separación de la puerta de los que entran, de los que no y etcétera, o para dónde se dirigen, digamos, para dónde son direccionados. Pero está, todo eso depende de las mutualistas, depende de cada policlínica, incluso a veces ni siquiera es de la propia mutualista, sino de las condiciones que tiene en ese lugar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está, es todo un tema este. No sé si se enteraron también que el Conrad ofreció, el Enjoy ofreció sus instalaciones en caso de ser necesario como hospital. Sí, porque cierra sus puertas a partir de mañana, especialmente. Y explicarle a la gente, porque capaz que la gente no sabe, porque estamos hablando del triage, del triage, del triage, es esa, digamos, es como una especie de cuestionario y testeo que se le hace a la persona cuando llama por teléfono, se hace telefónicamente y si no en las puertas de emergencia o de policlínica, en donde se hace, digamos, como una especie de cuestionario bastante exhaustivo sobre determinados síntomas. Y, bueno, obviamente, te pregunto cómo estás, te toman la fiebre, te hacen como un chequeo bastante rápido para determinar clínicamente para dónde te mandan, exactamente. Claro, para no generar esa cuestión de que estás ahí y de repente tendrías que estar en otro lado para no contagiar, ¿no? Exacto. Igual seguimos diciendo también que la idea es que la gente que tenga síntomas esté en su casa y llame a la emergencia y que los vayan a ver. Exacto. Y el 0800-1919. Bueno, actualizamos información. Hay 29 personas con coronavirus. Todos estos casos fueron confirmados por pruebas de laboratorio. La mayoría se encuentran aislados en sus domicilios, están estables. Entonces, ahora hubo un aumento repentino ayer, pero esto se debió a que el gobierno obligó a laboratorios privados a que reportasen, digamos, el número de positivos al Ministerio de Salud Pública. Por eso pasamos de 8 a 29, ¿no? Rápidamente. Sí. Igual también sabemos que ahora que se están haciendo los testeos probablemente siga creciendo exponencialmente, ¿no? Eso es lo que pasa en todos lados. De golpe pasas de 5 a 10, a 15, a 44, no sé. Ahí está. Es así, ¿no? Bueno, por otro lado, hablando de las fronteras, el gobierno decretó el cierre de fronteras con Argentina. Esta medida afecta tanto al tráfico aéreo como el terrestre y también al fluvial. Mientras dure eso, lo podrán ingresar los pasajeros uruguayos y extranjeros que residen en Uruguay. Y la excepción, obviamente, también es para la carga de mercadería. Eso fue pedido justamente por los exportadores, porque si no es un problema de comercio, ¿no? Sí. Que se genera. Y para la ayuda sanitaria. Por otro lado, con respecto a Brasil, lo que dijo el presidente ayer fue que en realidad cerrar esa frontera seca es como casi imposible, porque hay binacionales, dijo él, ¿no? Hay gente, hay uruguayos y brasileños que viven prácticamente juntos. Claro, sí, sí. Claro, pensemos en Chuy, en Rivera. Claro. Entonces, cerrar la frontera implica algo que también deja sin esa circulación necesaria de la gente que es binacional. Como decía Sofía, es un cantero. Es un cantero. Es un cantero, porque en otro lado tenés el río Uruguay que decís, bueno, tenés que pasar el puente, pero acá tenés que cruzarla, ¿no? No, es que bajás el pie de un candero, estás en un lado y del otro pie del candero, estás en el otro. Y ya hemos hablado acá en Las Pertinas de la vida de frontera, ¿no? Que no tiene esa diferenciación. Lo que sí están siendo custodiadas, digamos, en los pasos de aduana, exactamente. Lo que tiene que ver con los uruguayos que están varados en distintos lugares del mundo, esta es información importante porque el aterrizaje de vuelos internacionales solo se podrá realizar en los aeropuertos de Carrasco y de Laguna de Sauce para asegurar el control epidemiológico en los aeropuertos. Los puertos deportivos sin oficina de inmigraciones se clausuraron. Y es importante, como información para todos quienes tienen familiares en el exterior, que les puedan contar que en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores se dispuso un mapa, digamos, del mundo, ahí lo estamos viendo, en donde el Ministerio pone cada uno de esos globitos que ven son los consulados de nuestro país en los distintos países, distintas ciudades dentro mismo de un país. Si uno cliquea, como está viendo ahí, aparecen todos los números de contacto y las formas de contactarse con ese consulado, principalmente para esos uruguayos que están, digamos, en el mundo. También lo que anunció el Ministerio es que hay, atención, 24 horas, por eso es importante que quienes estén afuera, quienes tengan familiares afuera, miren este mapa interactivo, puedan ir a su consulado más cercano, llamar a su consulado más cercano y ahí les van a atender 24 horas y les van a indicar cómo tienen que hacer para regresar al país. Ahí está. Hay un caso en Perú, ¿no? Unos uruguayos recién apareció en... Sí, por dos lados, pero ese fue el último que vi, así que... Si le decimos que hay un uruguayo en cada lugar del mundo, bueno, en este caso... No, porque también a la cuestión de lo que dice Uruguay con respecto a que tienen que retornar, pasa que en los lugares donde están también hay coronavirus y también hay medidas que son de esos lugares. Exacto. Entonces se juntan las dos cosas y se complica. Y no hay tantas frecuencias y obviamente... Qué lío, Dios mío. Bueno, el call center, ¿se acuerda? Por si recién se sintoniza, hoy lo hablamos al principio del programa, que se dispuso un call center, un 0800-1919, que en las últimas horas atendió, yo les dije, más de 17.000 personas. Exactamente, han sido 17.086, digo personas porque son llamadas, bueno, justamente para atender estas dudas. La novedad es que en la página web del Sistema Nacional de Emergencias se implementó un chat para quienes tienen también dudas sobre el coronavirus, así que es otra forma de poder vincularnos y poder intercambiar datos, consultas... El chatbot. Las dudas, exacto, sobre este tema. Bueno, ¿y qué pasa por el Estado uruguayo, no? Que tiene tantos empleados. Bueno, pasa que está cada uno con sus ideas, básicamente. Todos los entes y todas las dependencias del Estado tienen su propio criterio a esta altura, entonces hay algunos que, por ejemplo, no han tomado medidas de ningún tipo, hay otros que están haciendo horario restringido de cuatro horas, nada. Es lo que van decidiendo cada uno de los organismos. Por ejemplo, OCE, con respecto a la atención al público, resolvió cerrar los centros de atención al cliente en todo el país. Eso hizo OCE, pero al mismo tiempo del sindicato de OCE se están quejando de que no toma medidas para los empleados directamente, ¿no? Y solicitan realizar todos los trámites comerciales y operativos a través de la página web o en forma telefónica. O sea que OCE ya no tiene atención al público, avisamos esto porque es importante para los que tengan temas con OCE, ¿verdad? Lo mismo resolvió la Intendencia de Montevideo y la medida de la Intendencia se aplicará desde mañana miércoles. Bueno, y hoy como todos los días va a haber una conferencia de prensa, obviamente va a ser cerca en el horario de los informativos de Telenoche, alrededor de las 19 horas. En realidad van cambiando los horarios porque a veces hay reuniones en Torre Ejecutiva que llevan más tiempo de lo que se estiman, entonces a veces pasa, no sé si les pasó ayer que estábamos desde las 19 esperando así atentamente a ver qué era lo que se nos comunicaba y resulta que la conferencia de prensa fue cerca de las 20, si no estoy equivocada. Sí, lo mismo pasó el viernes, no, el viernes también. O el domingo. El domingo también, el domingo como todos los días, se están atrasando obviamente y es por eso. Sí, justamente, bueno, están bastante atareados, pero lo importante es que todos sepamos que alrededor de las 19 horas en Telenoche van a tener la cobertura, el reporte diario, digamos, de cómo estamos con respecto al coronavirus, cuáles son las novedades del día y es importante que todos estemos informados para tomar nuestros recaudos. Chicas, ¿qué pasa con las elecciones municipales donde todos deberíamos ir a votar? Falta igual, es en mayo, ¿no? Ya sé, pero se puso sobre la mesa, Gandini creo que fue uno de los que habló el tema, porque bueno, no es un tema menor, es un tema donde salimos todos, nos encontramos todos. Ayer el constitucionalista, ahí está el tuit, mirá, que hablabas vos, es imposible realizar elecciones en las que se movilizan más de 2 millones de personas sin aumentar el contagio, esto dice Jorge Gandini, en breve habrá que encontrar la interpretación constitucional que permita postergar las elecciones y prorrogar los mandatos de intendentes, ediles y alcaldes. Y un poco lo que decía el constitucionalista Martín Rizzo, que decía, bueno, en realidad esto la Constitución no lo prevé. Bueno, acá Enrique Rubio, del otro lado, digamos, del espectro político del Frente Amplio, dice, elecciones departamentales y municipales, el vacío jurídico es claro, nunca se previó qué hacer frente a una crisis como la que estamos teniendo en este momento. La salida supone una ingeniería jurídica y un pacto político por unanimidad y un sentido común ciudadano de respaldo democrático nítido, ¿no? O sea, lo que está diciendo es, sí, el vacío da lugar a que se pueda hacer una ingeniería jurídica, pero tiene que estar todo el sistema político de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que en este sentido... Obvio que sí. Creo que sí, algo que ha demostrado Uruguay frente a otras crisis es que en general, lo hablábamos ayer, ¿no? Se abroquela, digamos, se lleva a un acuerdo y somos todos enfrentando esta situación. Quizás este sea el caso también. Daniel Martínez, el ingeniero Daniel Martínez, también tuiteó lo siguiente, La salud es lo más importante, la salud pública, la tuya, la de todos y todos nosotros. Personalmente y con la recomendación del equipo técnico que me acompaña, creemos que posponer las elecciones contribuye al combate de la pandemia, sin especular. Fue contundente también con referencia a este tema. Hoy, justamente, el expresidente Julio María Sanguinetti fue a la corte electoral justamente a ver sobre este tema, ¿no? Y bueno, habrá que esperar a ver qué resolución se toma. En la región también ha habido cambios, ¿no? Por esto. Vos hablabas hoy de Chile, ¿puede ser? En Chile están con el tema de la constitución, de que tienen que hacer un plebiscito, un referéndum, no sé bien, un plebiscito supongo que es para hacer una nueva constitución, que fue algo de los reclamos que finalmente cristalizaron de la gente en las calles, ¿no? Fue uno de los reclamos más grandes. Pero la suspendieron, o sea, suspendieron eso. Bueno, acá mismo la ley de urgente consideración no se entró al Parlamento. Claro. Y eso tiene que ver, no lo hablamos ayer, pero esto fue una noticia de ayer que la dio Beatriz Argimón. Esto tiene que ver con que es imposible una ley de urgente consideración justamente tratarla en velocidad, ¿no? Obvio. Y sí, lo que pasa es que en realidad, frente a esto, las urgencias son otras. Exactamente. Totalmente. Acá nos aclara Majo Pereira desde la producción, que en realidad el Sistema Nacional de Emergencias se reúne las 18 horas, siempre, todos los días. Y por eso es que los tiempos de la conferencia posterior son unos u otros. Y sí.